Y miren que bonito este fluffy pancake de matcha, así tal cual como lo hemos visto en Japón. Coreano Vlogs. Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video en donde Shannon y yo vamos a tener una cita romántica. Vamos a ir a un restaurante nuevo que sacó una buena amiga nuestra. Que se trata de un montón de comida japonesa y bebidas japonesas. Pero bueno, Shannon viene a recogerme porque yo acá ando chambeando de vendedor. Ustedes ya saben que abrimos Evo Bike Blanco, así es. Todas son bicicletas eléctricas, tenemos promociones, por ejemplo, de estas unidades que están aquí. Desde $9,500 pesos hasta seis meses sin intereses. Todas estas unidades que ven aquí ya todas están vendidas o apartadas. Tenemos 20 unidades más ahí abajo que también están vendidas o apartadas. Y aparte me llegan 30 más que también ya tienen dueño. Entonces les está gustando mucho porque los clientes han comprobado con diferentes marcas los precios, la calidad. Y también como nosotros damos un año de garantía y aparte refacciones siempre disponibles. Porque se arman en esta fábrica enorme aquí en el Estado de México. Y también les gusta mucho porque con una sola carga que te gastas unos 5 a 8 pesos con el enchufe directo de la casa. Con esa carga puedes recorrer hasta 40 kilómetros. Y llega a una velocidad de 42 kilómetros por hora. Muchas mamás vienen por su unidad para llevarse a los hijos atrás a la escuela. Son muy cómodos y muy seguros. Y miren, este se nos está vendiendo muy bien. Les gusta mucho y Shannon también lo acaba de ver. Y también... Sí, está muy padre. Sí, es un triciclo que lo tenemos ahorita en promoción, 20 mil 600 pesos. Pero miren, se pueden ir tres personas. Una persona manejando, por ejemplo, Shannon. Y aquí atrás pueden ir dos niños, por ejemplo. Y aparte otro niño aquí en medio, miren. Sí, está padre. Se esconde, ¿no? Sí, así se esconde. Y aparte cuando quieras poner al niño ahí, pues lo sacas y ellos tienen una agarravera aquí. Está muy tierno. Y aparte esto aquí tiene lugar para poner tus compras, tu casco, lo que quieras. Este es un convertible, le decimos. Porque a ver, miren. Así. Tenemos una cajuela aquí atrás. ¡Órale! Que solamente se puede abrir con la llave. Un montón de almacenamiento para las personas que quizás quieran ir, pues a hacer su compra al mercado, lo que sea. Te va súper rápido. Y aparte todas son bicis. Entonces no necesitas placas, licencia, tenencia. No, no, no. Todas son bicis y te vas por la ciclopista donde quieras. Muy, muy padre. Si quieren venir a visitarnos, estamos aquí en la Plaza Arquímedes. Saliendo de Metro Polanco, salía número 7. Aquí estamos luego, luego. Lunes a domingo de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta 6 meses sin intereses. Vengan a conocernos. Aquí voy a estar yo. Aquí estoy todos los días. Pero bueno, vamos a ir a comer bien rico a nuestras citas románticas. Qué bonito está este restaurante. Y de hecho está lleno de clientes. Hay hasta fila por allá. Y la verdad me da mucho gusto que personas como Ari, quienes somos influencers, invertimos en negocios y a la gente le gusta. Y este negocio se enfoca mucho en la comida japonesa. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, un matcha con un poquito de jarabe de fresa abajo. El matcha, lo que ven ustedes color verde, es un té verde, literalmente finamente molida. Y es de origen japonesa. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es mezclarlo bastante bien. Y pues el matcha tiene un sabor como a una hojita, obviamente. Pero es de como un gusto adquirido. Así como el cilantro, que es una hoja que sabe diferente a lo que estamos acostumbrados en Corea. El matcha también sabe como una hojita rara, pero es muy, muy rica una vez que te acostumbras. Y aparte tiene cafeína, entonces así como el café, te despierta. Es muy rico en antioxidantes también. También, sí, sí, sí. Bueno, yo voy a probar este. Muy rico, me encanta. Es un buen inicio a nuestra aventura japonesa aquí. El restaurante se llama Iruzu. Ahí afuera el letrero lo dice. Pues bueno, ya pedimos muchos platillos muy típicos japoneses. A ver cómo sale. Y miren qué bonito este fluffy pancake de matcha, así tal cual como lo hemos visto en Japón. Ahora lo podemos probar aquí en México. Y bueno, miren, para que ustedes vean, así como pompa de bebé, miren, está súper, súper suavecito y esponjoso. Ándale. Y aparte tiene una cremita de matcha encima, que es el té verde. Entonces, mi amor, adelante. Ay, qué rico. Shannon, de hecho, ya había visitado este restaurante, hizo un video para su canal. Vean cómo se levanta eso, pareciera cheesecake. Lleva bastante huevo la receta, pero estos no saben mucho a huevo y eso me gusta porque a mí no me encanta el sabor a huevo. Y la salsa de matcha está muy rica. Si no han probado el matcha, les recomiendo que lo prueben aquí. Sí, por primera vez. Porque es muy, muy rico. Uy, me imagino que se deshace en la boca. Como una nubecita, se deshace en la boca literalmente apenas toca tu lengua. Qué rico. Está muy rico, pruébalo, pruébalo. A ver, yo lo voy a agarrar de aquí. Miren, súper suavecito está. Tiembla en la mano así, ¿no? Qué rico. Yo me acuerdo que cuando fuimos a Japón probamos como un cheesecake. Sabe muy parecido, ¿no? Como la textura que hace así. Aquí, como tú dices, sabe menos a huevo. Sabe como más, como si tuviera crema pastelera adentro. Así sabe, ¿no? Dulcecito, bien rico. Sí, está sumamente delicioso. Y ahorita, como es temporada de mango, tienen uno con mango que hay que regresar a probar también. Así es. Sí tienen diferentes toppings para los diferentes pancakes. Entonces, si no les encanta el matcha, seguramente va a haber alguna otra opción que les guste. Y pues la verdad, Sharon viene aquí a desayunar. Entonces, a ella le gusta mucho este. Vamos a cedérsela. Y yo voy a probar el sando de katsu. Sando básicamente significa sándwich. Don es carne de cerdo. Katsu es como empanizado frito. Entonces, es un sándwich de carne de cerdo empanizado. El más emblemático de todos los sandos japoneses. Tiene un trozo de carne muy, muy grande. Y está pesadito el sando. Entonces, así lo vamos a probar. Provecho. Aparte, está padre que no tiene orilla el pan, ¿no? Lo hace más rico. La carne está bien, bien jugosa por dentro. Y cada vez que masticas, se envuelve el sabor de la salsita esta negra, que no sé de qué sea. Pero con el sabor y la suavidad del pan japonés que usan aquí. ¿Te acuerdas, mi amor, que en Corea o en Japón usan este tipo de pan blanquito? Pero súper, como esponjoso, hasta chicloso, diría yo. Ahora sí sabe muy auténtica la comida aquí. Aquí el chef nos va a partir el homo rice. No manches, mira. Esto sí es una experiencia auténtica japonesa. Uf, qué rico. ¿Esa salsita de qué es, verdad? Es con gravy de cocción de tres días, base de res. No, no, no. A mí sí me encanta el sabor del huevo. Tiene mucha proteína. Y estos días no estoy haciendo ejercicio, pero aún así me gusta el sabor del huevo. Siempre es importante la proteína. ¿Verdad? El homo rice básicamente es arroz frito y encima le pones un huevo cocido encima, ¿no? A mí me lo hacía mucho mi mamá. El huevo se cuece con mantequilla, pero como que está medio crudito aún, muy jugoso. Entonces, esto realmente es una comida japonesa que no en muchos lados en México lo encontramos. Y es una técnica muy difícil lo que hacen ellos, envolver el huevo para que se cueza por fuera y por dentro esté así liquidito. Algunas personas dirán, híjole, Cristian, ¿por qué te comes el huevo de esa manera líquida, no? ¿Por qué te gusta? Pero pruébenlo. El sabor de esto mezclado con la mantequilla es deliciosa. Y aparte le pusieron un gravy japonés de color negro aquí. Cocción de tres días, me dijeron. Y bueno, esto es lo que muchas personas, muchos niños comen al regresar de la escuela. Comen en la casa. Y yo, pues bueno, aquí estoy para desayunarlo. Provecho, miren. Uy, es puro huevo que agarré, pero a mí me encanta. ¿Qué tal está? Se ve muy rico, la verdad. La verdad, esta salsa está riquísima. Y aparte el huevito también, mi amor. Yo quisiera que lo probaras. Mira, te vamos a dar tantito. La verdad, la verdad es que a mí no me encanta el sabor a huevo. Que por mucho tiempo no lo comí, pero... Este se ve muy rico. La verdad, no sé qué tiene que se vea antojable. A ver, sé que yo voy a ponerle más salsita. Mis bocados son un poco más... Más pequeños. Huele muy rico. Es que está delicioso. La combinación, pruébala en mi corazón. El huevo cuando se cuece con la mantequilla y está cremosa. No sabe ni huele al huevo tal cual, ¿no? Si no, se mezcla muy bien el sabor de la salsa con el huevo con el arroz. No es que sepa muchísimo a huevo. Se lo recomiendo bastante. Sí, sí. Y eso que a Shannon no le gusta tanto el huevo, ¿verdad? Sí, la verdad, no mucho, pero me gustó bastante. Yo voy a seguir con mis pancakes de matcha. Yo estoy muy feliz, la verdad, porque cuando yo conocí a Shannon no comía muchas de estas cosas. Pero ahora que podemos viajar juntos y comer esto, pero la verdad es que es muy cool, ¿no? Sí. Y todos los sabores. Sí, está padre poder compartir estas experiencias, ¿no? Y los sabores. Y la verdad, este restaurante me parece que además de la comida, el ambiente está muy padre. Y a mí personalmente me gusta mucho la decoración de interiores. Tal vez mucha gente no le llama la atención, pero a mí sí me gustan mucho los colores. La zona es muy linda, está muy cerca del centro. Entonces eso me gusta. Y como dice Shannon, miren, detrás de nosotros tenemos como si fuera un jardincito japonés de diferentes texturas. Está muy padre también el color de todo el lugar. Es como verde cremoso, como si fuera el matcha, ¿no? Sí, literalmente. Un matcha latte. Muy rico. Creo que se inspiraron en eso. Tienen dos pisos, cuando gusten. Yo diría que lo busquen en el Google Maps. Hirusu se llama. Y pues se den una vuelta porque está deliciosa la comida y está muy, muy auténtica. Miren cómo Shannon se está acabando su pancake. Hoy sí. Y parece que es mucho, pero están bien ligeritos, entonces no se preocupen por las porciones. Se lo van a terminar. Delicioso. Muy recomendado Hirusu. Pues muchas gracias por haber visto el video. Ya estamos aquí nuevamente en Evo Bike Polanco, donde Huicho también está allá atrás atendiendo a los clientes. Siempre va a estar aquí también. Y bueno, estamos abiertos de lunes a domingo, o sea, todos los días desde 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy buenos productos, un año de garantía y refacciones siempre disponibles. Y todos los productos hasta 6 meses sin intereses. Entonces, ¿qué están esperando? Vengan aquí a Metro Polanco, salía número 7. Aquí estamos en Plaza Arquímedes. También Shannon tiene su propio canal de YouTube. Aquí en la descripción se los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos en los próximos. Bye. Bye. Coreano Vlogs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!